Para que todos los días sean navidad Para que cada deseo se haga realidad Para que el mundo sonría al despertar Para que se abra la puerta y no se cierre más Para que el cielo se vista de color en navidad Para que lluevan semillas del amor en navidad Para que alfombres los campos con tu amor en navidad Para que cantes con más de una canción En su día re borriquito, arre burro vale En navidad, arre borriquito que llegamos tarde En navidad, arre borriquito que vamos a ver en navidad Que mañana es que salga de tu tamaño en navidad Para que llenes de luz la oscuridad en navidad Para que nunca te canses de volar en navidad Para que el día te enseñe la verdad En navidad Para que el viento te sirva al caminar Eso de campana, eso de campana En navidad Eso de campana En navidad Súmate a la ventana En navidad Te harás aliviar la luz En navidad Para que siempre escocete hasta ilusión En navidad Para que todo sea un solo corazón En navidad Para que el frío se llene de calor En navidad Para que no me equivoque de canción En navidad Y yo, ¿de quién eres? En navidad En navidad Todo vestido de blanco En navidad Y yo, ¿de quién eres? En navidad Todo vestido de blanco En navidad En navidad Para que llenes de luz la oscuridad en navidad En navidad Para que nunca te canses de volar en navidad Para que el día te enseñe la verdad en navidad Para que se abra la puerta y no se cierre más En navidad 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 En navidad, navidad, dulce navidad En navidad En navidad La alegría de este día que celebra En navidad En navidad En navidad, navidad, dulce navidad En navidad En navidad La alegría de este día que celebra En navidad En navidad, navidad, dulce navidad En navidad En navidad, navidad, dulce navidad La alegría de este día hay que celebrar 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 La alegría de este día hay que celebrar